Pero antes de esto, ella era una mujer guapísima. No, guapa es, pero... Y con un buen cuerpo y tal, y entonces... Era el perfil, ¿no? Pero ya... ¿Eh? Era el perfil que se buscaba en la época, apoyada. Era distinta, o sea, era una mujer guapa que podía perfectamente presentar el programa. Lo que pasa, que ella quería presentar el programa entero. No sé si fue porque el padre dijo, tú eres hija mía, no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces valía claro que no se le podía llegar. Y tú fuiste la sustituta de Teresa Rojo. Y entonces dijeron, hay que buscar a otra, se acabó. Y empezaron a dar vueltas por los cafeteatros y por las cosas que había de espectáculo en Madrid. Y me cogieron a mí. Oye, ahora que dices, era en Nochevieja el 75, se acababa de morir Franco. Pues... Que sí, un cuarto de hora, un cuarto de hora, un poco más. Sí, sí, sí. Estaba todavía, estábamos todavía, ahora que no sabíamos si iba a aparecer en la final. Pues sí. Descubriendo al personal, o sea que... Sí, entonces luego, eso fue tu primer gran momento.